Ahí va bien el crecimiento humano también, ¿verdad? Pero esto, claro, requiere más paciencia, seguro. Bueno, la tecnología, Romeo, te cuento, está avanzando y no solo con aplicaciones en el espacio o la tierra, sino también en la inmensidad del mar. Este, vean qué tal esto, es un hotel flotante que da una compañía privada. Una compañía privada justamente está desarrollándolo para aprovechar el espacio que nos permite en los océanos. El hotel flotante puede navegar alrededor del mundo gracias a su columna vertebral que cambia de forma y se adapta a las condiciones del mar. Así que, a ver, ya comenzaron a pensar en hoteles en el espacio, y ahora hotel flotante. Sí, pero fíjate que, a ver, ¿cómo será? Porque en aguas pacíficas puede estar bien, pero de repente puede entrar en aguas turbulentas. ¿Y cuánto costará la estadía? ¿Cómo se acomodará este hotel a esas aguas turbulentas? ¿Cuánto cuesta también lo que dice Paola? ¿Cuánto costará esa estadía? Sí, sí, eso es más complicado todavía. Pero debe ser, pues sí, debe ser, deberá ser cariñoso, ¿verdad? Debe ser cariñoso, no sé, debe ser como un crucero, ¿no? ¿O más? Bastante parecido como un crucero, digo. Por si los cruceros son caros. Con estabilidad, digo, no, en cuanto a la estabilidad de su funcionamiento, etc. Sí, porque es hotel flotante, ¿verdad? ¿No dijo submarino? Sí, no, no, es un submarino. Sí, no lo vas a poner a trabajar en medio de temporada de huracanes, digo yo, ¿verdad? En el Caribe, donde es complicado. Pues sí. Las vacaciones terminaron, señores, hablando de...